Amigos tenemos nueva temporada, nueva, nueva batalla Rápido A viar chicos, rapidito Base de batalla legendaria te vuelve aluviones Maravilloso, bien destacado chicos Tienes tesoros de viaje Tiempo especial con ocho chingos Aluviones Que mono todavía chicos Quedan ocho horas, maravilloso como favorito También chicos Pueden ver Estamos del fin, también está chicos Novato y el fuego Fuego común Esto perdón Proyecto mecatrón, chicos también Quedan dos días, épico 200 aluviones Acá no, claro Y por último Las últimas ofertas Ah, mira más ofertas chicos Todo vale 83 pesitos Todo ese pico Y todo conlleva 600 Ok, más ofertas en pack Estos son Ya saco Ok, y acá pasas ofertas también Por último Las tiendas diarias Rápido Ay, 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 ay Mira nomás El niño caído El cableado también O como Color maravillosa Matura Forti-rex Wow Bien, entonces Yo soy Por último Guantes de dibujo Capatilla Cuales Tampado hacia arriba Es un color Gamecube Maravillosa tienda Chicos La placa Y de Fosa Green trims Ok Esta La bandita Vamos Vamos Maravillosa A ver Un abrazo